Celebramos el Día Mundial de las Personas Refugiadas ayudando y dando a conocer esta realidad a través de la iniciativa que van a realizar las Bibliotecas Municipales de Cartagena en colaboración con ACEN. Y desde aquí queremos invitar a todas aquellas personas que se acerquen a nuestra biblioteca a participar y a conocer la realidad de estas personas para normalizar las situaciones personales y laborales que viven cuando llegan a nuestro país. El objetivo fundamental de este proyecto de sinergia entre la Concejalía de Cultura a través de la red de bibliotecas municipales y la organización ACEN es la de habilitar espacios en todas las bibliotecas de la red municipal para la difusión y recomendación de libros relacionados con refugio, migraciones, tolerancia en el marco del hashtag Literatura Migrante. Se trata de poner a disposición de las personas que se acerquen a las bibliotecas una amplia selección de libros que ayudan a comprender la realidad de las personas migrantes y refugiadas, las razones que les llevan a abandonar sus países y su vida en los países de acogida. Se trata de una campaña de sensibilización que debe servir para dar a conocer la realidad de estas personas que se han visto obligadas a escapar de su lugar de origen o residencia a causa de la guerra, la violencia o la persecución. Para nuestra entidad el 20 de junio es siempre un día muy especial porque es el día en el que se conmemora este hecho que significa que muchas personas se ven obligadas a salir de sus países para buscar espacios seguros. Y Cartagena se ha demostrado como una ciudad acogedora durante los últimos años y lo sigue haciendo. Decir que también para nosotros es particular además la satisfacción en Cartagena porque esta iniciativa la estamos teniendo en diferentes comunidades autónomas y municipios y Cartagena lo ha acogido con un especial cariño y con un especial interés puesto que va a estar mucho tiempo expuesto en bibliotecas. Y además han visto necesario hacer una rueda de prensa para que la gente conozca la apuesta del municipio por esto con lo cual, pues bueno, agradeceroslo especialmente. Desde mi nacimiento viviendo a casa de mi amor con todo, a mi familia que también estaba esclavizada, mi abuela, ya vivía allí, a fallección. Esto es por el conflicto entre etnias de mi país. Por ese motivo, la familia se hizo que nos esclavizan pertenece a la etnia Cazónca. Y nosotros pertenecemos a la etnia Cazónca. No llegué a conocer a mi padre desde que era pequeño siempre. Y había preguntado a mi madre que le había pasado a mi padre. Pero ella nunca me respondía y se puso a llorar en 2018. Finalmente, me contó que mi padre había sido asesinado por afectarse a la familia Sissoko. En relación a su condición de clavo, muchos problemas para mí. ¡Suscríbete al canal!